El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Operadores Marítimos, Petroleros y Monoboyas. ¿Cómo estás Ricardo Izquierdo? Muy bien, muchas gracias. Amigo, realmente mucho que agradecer tenemos que darle a este señor que con esfuerzo y con trabajo de todo su equipo, porque es un gran equipo de trabajo y con la confianza de todos nosotros, los miembros de SLOM, ha construido una organización que realmente es robusta, llena de credibilidad y que ha logrado un encuentro que lo han denominado el reencuentro. En estas circunstancias de pandemia, donde todos temíamos qué podía pasar con un evento de este género, le dimos la confianza al equipo que acompaña a Ricardo y ha sido un verdadero éxito. A este punto, hoy viernes, ya cuando debemos contar qué ocurrió, ¿qué nos dices Ricardo? Bueno, realmente los agradecidos somos nosotros, con ustedes. Gracias. Así como ISPENET confió en que podíamos jugarnos esta aventura de mucho riesgo, una aventura de mucho temor al principio, cuando decidimos hacer esta jornada a principios de este año, que los miembros asociados, que son las petroleras a las que pertenece la sociedad, les consultamos la intención que teníamos de hacer una jornada presencial a pesar de las dificultades. Teníamos muchos miedos, muchos temores en que realmente esto pudiéramos llevarlo a cabo por la cantidad de restricciones que además había en muchos países y diversas restricciones en todos los países. Porque la verdad es que como la SLOM está conformada por gente de muchas partes, era un tema de mucha variedad de restricciones además. Pero el tiempo fue pasando, no puedo decir que durante cada mes que pasaba era peor para nosotros. Cada vez que se acercaba la jornada teníamos más miedo, más temores, que de verdad no pudiéramos llevarla a cabo. Eso fue un reto muy, muy grande. Pero cuando salimos al aire informando a la gente, vamos a hacer la presencial. Tuvimos críticas de algunos miembros, algunas personas dudaron de que podíamos hacerlo, pero muchos creyeron que podíamos lograrlo. Y compañías como ISPENET que en este momento nos están apoyando en esta locura, de haber hecho una jornada presencial, es el reencuentro y es el volver a decir, tenemos que volver a la vida normal, necesitamos volvernos a encontrar, a vernos y tres días, hoy es el tercer día ya de nuestra jornada, estamos terminando. Ha sido un éxito, esperamos mucho menos personas de las que llegaron, esperamos menos patrocinios de los que recibimos y recibimos principalmente también la participación de muchos presidentes, vicepresidentes de las compañías petroleras de la región. Hemos demostrado en esta oportunidad que realmente se puede cuando lo hacemos integrados. Y el gran mensaje nuestro a la comunidad latinoamericana es eso, al estar integrados, al estar unidos, logramos nosotros siempre esa integración que nos lleva a lograr operaciones más seguras, eficientes y limpias en los terminales petroleros. Porque nosotros propendemos por eso, porque nos integramos para compartir experiencias, nos integramos para compartir conocimientos en miras a que las instalaciones portuarias sean más eficientes, seguras y limpias. Ha sido una labor de 17 años, de un grupo de personas que estamos convencidos que desde América Latina podemos enseñar mucho al mundo. Y es así como tenemos miembros de Asia, de África, de Australia y tenemos muchas compañías que nos están acompañando en todas partes del mundo porque somos la única sociedad que integra operadores de terminales de marítimo petroleros. Somos los únicos en el mundo. Y por eso estamos dando un ejemplo desde América Latina. Y hemos aprendido a enseñarnos entre nosotros, que es lo más importante. Nos estamos hablando entre nosotros, nos estamos contando lo que hemos aprendido a partir de experiencias y a partir de accidentes. Y hemos logrado mejorar. Las operaciones marítimas petroleras de hoy en América Latina, con toda la responsabilidad puedo asegurarlo, son mucho más seguras que lo que teníamos hace 15 años. Y puedo también asegurar que gran parte de ese avance, de esa mejoría, lo hemos logrado gracias a la integración que desde la SLOM hemos logrado para la comunidad latinoamericana. Yo siento que todo lo que has resumido de una manera brillante es una realidad. Yo soy testigo de lo que estás contando. Y lo que más admiro es que se ha logrado convertir este encuentro, no el que estamos viviendo hoy en Cartagena, sino cada encuentro de SLOM en un intercambio de historias. ¿Cuál ha sido tu historia en medio de SLOM y cómo logramos decirle a nuestro público un poquito más de SLOM para que se inscriban, participen? ¿Cuáles son las opciones de participación que pueden tener los profesionales de América y del mundo? ¿Qué te están escuchando? El gran diferenciador que tiene nuestra sociedad con respecto a otros grupos de trabajo u otras asociaciones es que principalmente somos un grupo integrador de terminales marido petroleros. Los integramos entre ellos. Pusimos a hablar a las compañías de América Latina que operan terminales entre ellos mismos. Eso no existía antes. Era un tema de yo no hablo con nadie, yo tengo los secretos. No, hemos puesto a hablar a las compañías entre ellos. Hemos puesto a hablar a las compañías petroleras con los probadores de bienes y servicios. Aquellas compañías que ofrecen algo para los terminales. Ingeniería, servicios de consultoría, mangueras, cabos de amarre, remolcadores, cualquier cosa. Entonces ahora esas compañías que ofrecen bienes y servicios tienen contacto directo con estas petroleras y se vuelve una alternativa para ellos. Gracias por ver el video.